7.38, la crisis con Venezuela por el cierre de la frontera parece estar lejos de superarse. Hoy hubo un cruce de declaraciones entre los dos presidentes. Juan Manuel Santos se declaró dispuesto a reunirse con Maduro, pero le puso condiciones. Desde Santa Fe de Antioquia, el presidente Juan Manuel Santos le respondió al mandatario venezolano Nicolás Maduro, que acepta el encuentro que le propuso por intermedio de emisarios, pero con tres condiciones. Esta es la primera. Que abran un corredor humanitario para que más de 2.000 niños que los tenemos censados, que están en el otro lado de la frontera, puedan asistir al colegio aquí en Colombia. La segunda condición busca que los deportados puedan recuperar sus bienes. Necesitamos que las autoridades venezolanas que nos habían prometido que lo iban a autorizar, autoricen a estos camiones a que vayan por las pertenencias de nuestros deportados. La tercera condición apunta a que Venezuela le ponga fin a los atropellos contra los colombianos. Si esas condiciones, que son condiciones mínimas humanitarias, se cumplen, yo me siento a arreglar este problema y yo le aseguro, presidente Maduro, que lo podemos arreglar. Santos le recordó al gobierno venezolano que los problemas de ese país no son causados por Colombia y que la venganza y el odio no están entre sus sentimientos preferidos. El presidente del vecino país, Nicolás Maduro, le respondió, aunque insistió en un encuentro cara a cara, lanzó una dura advertencia. Les va a ir muy mal si se meten con Venezuela. Desde China, el presidente Nicolás Maduro le respondió al presidente Juan Manuel Santos, le pidió al mandatario colombiano parar la locura y le reiteró una invitación para que se reúnan. Venezuela no quiere una confrontación y un enfrentamiento con Colombia. Presidente Santos, pare la agresión contra Venezuela, agarre mínimo. Respire, tómese una manzanilla dulce con miel de abeja o papelón con limón y reúnase conmigo. Estoy seguro que por los métodos de la diplomacia nos vamos a entender para beneficio de los pueblos. En una reunión, Maduro le pidió ayuda a Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, para frenar la migración de colombianos a su país. Además, le lanzó críticas al secretario de la UNASUR, Ernesto Samper. Ernesto Samper parece que estuviera sordo, el secretario general de UNASUR. Venezuela propone una comisión suramericana para que venga a ver la situación de la frontera y ayudar a Venezuela y a Colombia para tener una frontera de paz. Finalmente, Maduro se refirió a lo que sucedió en la OEA y a la solicitud del procurador Alejandro Ordóñez, quien pidió su detención. Reaccionaron amenazando que me ha llevado preso a mí en el mundo, que es una locura realmente. El presidente venezolano reiteró que en Colombia se está adelantando una campaña de odio contra su país. Y atención que la canciller colombiana, María Ángela Holguín, acaba de responderle al gobierno Maduro. ¿Qué dijo la canciller Luis Eduardo Maldonado en la Casa de Nariño? Pues dijo que es falso lo que ha señalado el presidente Nicolás Maduro, en el sentido de que Colombia había recibido un documento con seis puntos en la pasada cumbre de Cartagena. No fueron seis los puntos, dice la jefe de la diplomacia colombiana. Se remitió a esos cuatro puntos la reunión. Les repito, control de los paramilitares, contrabando, la moneda en la frontera y los medios de comunicación. Nosotros no podemos, por abrir o cerrar una frontera, negociar absolutamente los valores, las creencias y los modelos políticos y económicos que el país decida. Nunca existió documento, nunca existió acta, no se firmó acta en esta cumbre de cancilleres porque no hubo resultado concreto, pero dice la jefe de la diplomacia que Venezuela sí cumplió lo que se habló en esta reunión. Aquí hay una reunión en que parece como si hubiéramos estado en dos. No hubo un documento escrito, no hubo absolutamente nada que la canciller venezolana entregara. Tampoco hicimos un acta porque desafortunadamente no resultó nada de la reunión, salvo la visita del señor defensor el día siguiente, que no se cumplió, y una fecha para una reunión de nuestras fuerzas militares que les dijimos que estaban listos y que tampoco la pasaron. Dejo claro la canciller que Colombia sí ha trabajado y sí va a seguir trabajando en temas como el contrabando y la lucha contra la delincuencia organizada y las bandas criminales, pero que estos flagelos de la frontera requieren el compromiso, la voluntad y la cooperación de los dos gobiernos. En la presidencia de la República, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, gracias. Otro que intervino hoy en la polémica fue el procurador Alejandro Ordóñez, quien pidió a la Corte Penal Internacional que investigue e incluso capture al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para la Procuraduría, la persecución a los colombianos en la frontera se constituye en un crimen de lesa humanidad y la califica como una política de limpieza. Por eso pidió a ese tribunal que procese al presidente Maduro, al presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, a la canciller, Delcy Rodríguez, y al gobernador de Táchira. Señor presidente, como representante del Estado colombiano, sí puede activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional directamente, acusando a Nicolás Maduro y agentes civiles y militares de su régimen de orquestar la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Y uno de los más duros críticos del gobierno de Nicolás Maduro, el arzobispo de Coro, Venezuela, Monseñor Roberto Lúquer, dijo que la expulsión de los colombianos desde el hermano país es un atropello y una torpeza política del gobierno venezolano. Pero generalizar y decir que todos los que están allí, todos los que deportaron son sicarios, son vagabundos, eso es una grosería, eso no puede ser. Ahí, como decía Monseñor Moronta, están pagando el plato roto personas muy pobres. Ciertamente yo personalmente considero que es una torpeza política del gobierno venezolano.